Muy buenos días, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección de Políticas y Estrategias de la Inversión Pública de la DGPMI. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todos al ciclo de conferencias en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multional y Gestión de Inversiones en los tres niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MED, así como estar atentos a nuestras redes sociales. Antes de iniciar la capacitación, realizaremos una dinámica para conocer las expectativas que ustedes tienen sobre esta. Hemos compartido en el chat de esta sala un enlace al cual se denomina www.menti.com. Tiene el código de acceso 62713494. Asimismo, se muestra en pantalla el código QR y el código de acceso para que con una palabra a una frase ustedes nos indiquen cuál es la expectativa que tienen sobre esta capacitación. Adelante, estimados, anímense e ingresen. Vamos a esperar sus primeras palabras de expectativa. Muy bien, ahí tenemos ya las palabras, resolver dudas, documentación, mejorar mi trabajo, participar en el concurso, conocimientos, tronograma y aplicativo, conocer más sobre el tema. Muy bien. Durante el transcurso de la capacitación podrán seguir colocando su palabra o frase para saber qué expectativa tienen sobre las capacitaciones que viene desarrollándose la DGPMI sobre el FIT. El día de hoy brindaremos la capacitación, presentación de las bases del concurso FIT 2023, zonas de frontera y más comunidades, el cual tiene como objetivo orientar a las autoridades y operadores de los gobiernos regionales, gobiernos locales, y más comunidades regionales y más comunidades municipales sobre las bases del concurso FIT 2023 para que tengan la capacidad de determinar las propuestas que pueden presentar al concurso. Esta mañana nos acompañan Cecilia Valdivia, secretaria técnica del FIT, Cecilia Puente, coordinadora de gestión del FIT, Rosángela Zavala, especialista en gestión del FIT, Janel Orozco, analista en gestión del FIT. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. Si deseas realizar alguna consulta durante la exposición, ingresa al chat del evento y regístrala para que sea resuelta por nuestras expositoras. Asimismo, te muestran en pantalla el código QR y el enlace para que puedas realizar tus consultas. Si antemano pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico, si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Damos inicio entonces a la capacitación con las palabras de bienvenida y exposición a cargo de la señora Cecilia Valdivia, secretaria técnica del FIT. Adelante, Cecilia. Muchas gracias, Vivian, por darme el pase. Mi nombre es Cecilia Valdivia, secretaria técnica del Consejo Directivo, secretaria técnica del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial del FIT. Y bueno, primero, antes que nada, quiero agradecer su presencia, saludar también el interés que tienen por él, por el concurso que estamos convocando. Un especial saludo a los presentes que entiendo son equipos técnicos y autoridades seguramente de los gobiernos locales en zona de fronteras y también de mancomunidades. En este taller lo que vamos a exponer son los principales aspectos que deben tener en consideración respecto a las bases del concurso FIT 2023 que ya fue convocado en diciembre del año pasado y que pues ya con las gestiones que se vienen desarrollando, ahí vamos a incrementar el monto. Eso lo vamos a tocar ya de repente con más detalle. Nuestra presentación va a contar con la participación del equipo técnico, secretaria técnica del FIT y vamos a ir explicando todo el proceso, en qué consiste el fondo, como primicia. Luego vamos a pasar a ver los aspectos generales, quiénes pueden participar, criterios de agrupamiento, las tasas de financiamiento, cofinanciamiento. Ahí hay una buena noticia que es al 100%, pero lo vamos a detallar más adelante, el monto concursable y ya algunos aspectos ya más vinculados a las fases de evaluación, criterios técnicos que vamos a considerar para que ustedes puedan acceder al financiamiento del fondo. Siguiente, por favor, Vivian. Bueno, ¿qué es el FIT? El FIT es un fondo concursable que busca pues asignar recursos y se caracteriza por ser competitivo e igualitario porque justamente se basa en el marco de un concurso en el cual se presentan propuestas y se selecciona las mejores. Es igualitario porque todas pueden presentarse en las mismas condiciones. Además de ello, el fondo es compensatorio porque trata de poner en una situación de igualdad a estas provincias que tienen muchos más brechas por cerrar, que tienen mayores índices de pobreza. Entonces, genera metodologías que permiten que ellas puedan resultar en un mayor nivel de beneficiadas, ¿no? Es decir, les otorga unos porcentajes en cuanto a la calificación que les da una ventaja respecto a las otras propuestas de otros gobiernos que tienen más recursos. Además de eso, también es prioriza las inversiones, ¿no? Que se encuentran en territorios con mayores niveles de pobreza y pobreza extrema del país. Tiene como objetivo financiamiento al 100% o cofinanciamiento en algunos casos de las inversiones y proyectos de inversión, así también como de estudios de preinversión y o fichas técnicas, ¿no? Ello en el marco de la competencia de los gobiernos regionales y gobiernos locales y en el ámbito de más comunidades, ¿no? Todo ello en el marco del Invierte.p, pues orientados a reducir brechas en la provisión de servicios de infraestructura básica. El FIT, ¿no? Se implementa mediante el Decreto Legislativo 1435 y, pues, su reglamento fue aprobado en el año 2019 y entrando en vigencia. El FIT nace a raíz de lo que fue en su momento el FONIPRE, ¿no? Que estuvo vigente desde el año 2008 hasta el año 2017 y el FONIE, ¿no? Ambos, pues, eran fondos en su momento de igual manera orientados al cierre de brechas y al financiamiento y cofinanciamiento de propuestas que presenta los gobiernos locales y regionales. Lo que el FIT ha hecho, pues, es ahora dar una reestructuración a ello buscando mejores estrategias para poder lograr el objetivo de los convenios, que es ejecutar y cerrar brechas. Entonces, este es el origen del FONIPRE para el desarrollo territorial. Siguiente, por favor. El FIT, como un fondo, pues, tiene dos pilares para su funcionamiento. De un lado tiene el Consejo Directivo y, por otro lado, la Secretaría Técnica. El Consejo Directivo es un órgano colegiado que tiene como principal función dictar los lineamientos, ¿no?, y vigilar el uso de los recursos. Es decir, que efectivamente se lleve todo un proceso de selección de las mejores propuestas que estén asociadas a los servicios priorizados por el FON. Vigila que no se usen los recursos del FON para otros fines no previstos en la ley. El Consejo Directivo se encuentra conformado por varios sectores, es multisectorial. Lo preside PCM, no la Secretaría de Descentralización. Lo conforma, además, el Ministerio de Economía y Finanzas, que hay que precisar que hay un miembro especial designado que participa en las decisiones del Consejo Directivo. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS. CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ANGR, y tenemos dos miembros que andan turnando en cuanto a su decisión y derecho a voto en el Consejo Directivo, que es, por un lado, la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, y por otro, la Asociación de Municipalidades Rurales del Perú, que es REMURPE. Bueno, actualmente, y hasta agosto de este año, es REMURPE quien tiene derecho a voto. Eso no quiere decir que AMPE no esté participando en la toma de decisiones. Entonces, con estos tres últimos miembros, se garantiza que haya, pues, presencia, representatividad de los gobiernos locales y regionales en la toma de decisiones respecto a lo que prioriza el fondo. Por otro lado, tenemos a la Secretaría Técnica, que es, pues, el equipo que se encarga de implementar los lineamientos que da el Consejo Directivo, obviamente, en estrecho cumplimiento del marco normativo, y, pues, se encuentra en la Dirección General de Programación Mutual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. La Secretaría Técnica tiene un equipo, además, pues, que tiene tres coordinaciones. Por un lado, la coordinación de gestión, la coordinación de seguimiento y la coordinación legal, y ellos, pues, se encargan de ver todo el proceso, ¿no? Desde los concursos que convocamos y ver todo el tema de la evaluación y la selección de las mejores propuestas, el seguimiento ya una vez firmado a los convencios, cuando tenemos ya beneficiados y se está transferido los recursos, y también un soporte legal que está orientado al cumplimiento de las obligaciones que tiene la Secretaría Técnica y también orientar al cumplimiento de las obligaciones de los gobiernos locales y regionales beneficiados del fondo. Siguiente, por favor. Bueno, el FIT prioriza nueve servicios, ¿no?, que son, digamos, la línea en las cuales, pues, se deben presentar las propuestas. Sin embargo, cabe precisar que cada concurso selecciona parte de los servicios o pueden ser todos, ¿no? Este año, por ejemplo, por unanimidad ante la crisis, también puede ser determinado que se van a convocar para los nueve servicios. Los servicios priorizados son el servicio de salud básica, de sustitución infantil y anemia infantil, servicios de educación básica, salud básica, infraestructura vial, servicios de saneamiento, electrificación rural, infraestructura agrícola, telecomunicación rural y apoyo al desarrollo productivo. Cabe precisar que en las bases, ¿no?, en los anexos, se detalla qué tipologías de proyectos o inversiones o estudios dentro de estos servicios son los que está atendiendo el concurso FIT este año. Siguiente, por favor. Bueno, en el marco del FIT ya tenemos dos concursos convocados. Tenemos un total de 256 convenios ya suscritos. Y, pues, se han presentado en el primer concurso más de 2.000 propuestas, ¿no?, y en el siguiente concurso, en el de año 2022, 916, porque ya justamente se establecieron ciertos criterios que recortaban aquellas propuestas que antes llegaban incompletas, que había documentación, pues, que ya de por sí las iban a descalificar a una primera instancia. Entonces, hizo ese filtro, ¿no? Bueno, en base a los resultados de estos dos concursos, pues, nosotros lo que hemos hecho es recoger cuáles han sido esos principales aspectos, ¿no?, que han llevado a que las propuestas que han presentado los gobiernos regionales y gobiernos locales o en el ámbito de más comunidades, pues, no fueran seleccionadas. Se elabora el documento llamado Lecciones Aprendidas, el cual se encuentra publicado en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, en el, ahí en la línea FIT, ¿no? Entonces, por favor, sí los invitamos a revisar porque son 12 aspectos básicos que tienen que tener en consideración de todas maneras para que las propuestas vayan pasando las diversas etapas de evaluación y, finalmente, pues, se logra el objetivo de obtener el financiamiento o el cofinanciamiento. Siguiente, por favor. Primera sección, entonces. En esta sección vamos a tocar el tema de cuál es el objeto del concurso, cuáles son los principios, quiénes pueden participar, ¿no?, cuáles son los criterios para el agrupamiento de los participantes de los gobiernos locales y regionales, las tasas de financiamiento, cofinanciamiento y, finalmente, el monto concursal. Por favor, la siguiente. Aspectos generales, la base legal. Bueno, el concurso FI 2023 recoge tres líneas, ¿no?, de base legal. La primera, vinculada al Sistema Nacional de Programación Mundial de Inversiones, porque todo el concurso se da en el marco del invierte, ¿no? El fondo, además, la base legal del fondo invierte para el servitorial, básicamente, la ley de creación y el reglamento que lo regula, ¿no? La normativa vinculada, ahí tenemos toda la norma que se asocia a lo que es el proceso de ejecución de las inversiones y tenemos ahí resaltado, principalmente, la ley número 31, 630, que es la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023, en la cual se ha destinado, pues, 250 millones en favor del fondo con cargo a la reserva de contingencia, ¿no? Además, tenemos la ley número, perdón, la directiva número 002022, directiva de programación multinacional presupuestaria y formulación de presupuesto. Importante, la ley número 29961, que es la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2003 decimodificatoria, ¿por qué hacemos referencia a esta ley tan antigua, no? Porque aquí se recoge la nonagésima octava disposición que da ciertos aspectos y criterios de posibles impedimentos, ¿no? De transferencia de recursos a autoridades que se encuentren, pues, en el marco de los delitos contra el orden público. Obviamente, dentro de estos delitos hay varias estetipificaciones, así es que sí es importante tener esto presente porque eventualmente, si una propuesta logra superar todo el proceso de evaluación y finalmente resulta seleccionada, en la lista de seleccionados, va a haber una etapa, que es la presentación de documentación para la firma de convenio, donde se debe de verificar por cumplimiento, ya que está en ley, que ninguna de las autoridades se encuentre en esa lista que la proporciona la fiscalía, pues, que podría limitar una transferencia. Es decir, que es mejor tener en cuenta de que, si es que hay algún proceso que tengan como autoridades o sus alcaldes, si están los equipos técnicos, y hay que tratar de cerrarlos, ¿no? Porque a veces las carpetas se acumulan y no se cierran y finalmente ya cuando llega la hora, pues, caen en la lista negra, ¿no? Lamentablemente en los concursos anteriores sí han habido hasta ya tres entidades que no han podido recibir los recursos. Siguiente, por favor. Aspectos generales, ¿no? El objeto del concurso. El objeto del concurso, pues, es seleccionar propuestas para el financiamiento o cofinanciamiento, ¿no? Estas deben estar orientadas a la reducción de brechas, obviamente, en los servicios priorizados que desde hace un momento y que tengan un mayor impacto en la reducción de la pobreza y pobreza extrema del país, ¿no? Y que, pues, generen también un aumento en la productividad con un enfoque territorial. ¿Cómo se seleccionan estas propuestas? Pues, en las líneas de calificación de obtención de puntaje se determinan varios de estos aspectos y porcentajes según las zonas. Si están en zona de fronteras, por ejemplo, hay un porcentaje adicional. De igual forma, si están en mancomunidades, ¿no? Si además están en zona de pobreza extrema, pues, eso beneficia en el puntaje y permite que estas propuestas que tienen mayores cierres de brechas, necesidades de cierre de brechas, pues, se encuentren en una lista de ponderación mayor. Como principios, pues, al principio, lo más importante es que las entidades que se sometan, ¿no?, que se presenten, se tienen que someter íntegramente al contenido de las bases, las cuales se encuentran en el marco del Decreto Legislativo 1435, ¿no? Así es de que, por favor, tener muy en cuenta en considerar todos los aspectos de las bases porque finalmente, si hay algún tema que se incumpla, pues, no van a pasar. No podría ser en la primera etapa, en la segunda, que ya van a detallar el equipo técnico más adelante, pero hay que leer la integridad de las bases, por favor. Y no solamente los requisitos para participar, sino también las condiciones ya después de la firma de los convenios, ¿no? Es decir, la fase de seguimiento. Al firmar un convenio FID, asumen obligaciones y esas obligaciones, entonces, hay que cumplir porque si no, hay también sanciones y finalmente todo esto en el marco, pues, de lo que establece el control de la Contraloría. Y es de que, por favor, revisemos bien el contenido de las bases. Siguiente, por favor. ¿Quiénes pueden participar del concurso? Pueden participar gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Tanto entidades incorporadas como no incorporadas al INVIERTE. Así es de que, por favor, ahí sí hay algunas acotaciones para las entidades no incorporadas al INVIERTE porque se pide lo que pide también el INVIERTE para poder ejecutar, que son ciertos convenios, que revisar esto. Son temas muy puntuales, pero que tienen que considerarse, ¿sí? Gobiernos regionales en el ámbito de mancomunidades regionales y gobiernos locales en el ámbito de mancomunidades municipales. En ambos casos, quien se presenta es el gobernador regional o el alcalde de la municipalidad que haya sido elegido como presidente de la mancomunidad, ¿sí? Él es quien presenta la solicitud. Obviamente, ahí se verifica que efectivamente la persona que presenta es quien ejerce este rol, ¿no? Entonces, tienen, cuando se presentan las propuestas en este ámbito, se pide un documentito adicional que, pues, se tiene al momento que se conforma la mancomunidad o que se cambian autoridades. Entonces, recordemos que, como estamos en un cambio de autoridades, posiblemente algunos de los documentos tengan que ser actualizados. Así es que, tener eso en consideración en el caso de mancomunidades. ¿A quiénes se financian el 100% de los recursos? Tenemos cuatro grupos que se financian el 100%. Por primero, pues, tenemos a gobiernos locales que se encuentran clasificados como de muy alta necesidad y menos recursos y muy alta necesidad y recursos medios. Hay un documento que ha trabajado la Secretaría Técnica que también regula, que tiene que elaborar, si usted lo regula el decreto 1435, que es el documento jerarquía y ponderación. Este documento lo que ha hecho es clasificar a todos los gobiernos locales y también gobiernos regionales a nivel nacional y los agrupa, ¿no? Según necesidades, según este menos recursos, ¿no? Y permite, justamente, tomar decisión en la Secretaría Técnica y proponerle al Consejo Directivo, pues, cuáles serían las tasas de financiamiento y cofinanciamiento para estos grupos, ¿no? Y en los cuadros posteriores vamos a ver qué tanto ha cambiado este documento en los últimos años en beneficio de los gobiernos locales. Por otro lado, también acceden al financiamiento al 100% las mancomunidades municipales, ¿no? Además, los municipios distritales que no se encuentren, ¿no?, en esta lista de jerarquía y ponderación. ¿A qué nos referimos? Pues, este documento de jerarquía y ponderación que clasificó a todos los gobiernos locales es del 2021 y del 21 al año, bueno, a la fecha actual, pues, hay varios municipios que se han ido creando. Entonces, ellos también tienen el derecho de participar, pero en este caso, como son municipios nuevos que recién están gestionando la incorporación de sus presupuestos, también pueden participar y obtendrían el 100% del financiamiento. Por otro lado, tenemos a los gobiernos locales en zona de fronteras que en el marco de lo que vamos a ver más adelante, pues, dentro del presupuesto tienen un presupuesto aparte para que puedan hacer, puedan acceder a los recursos y, de cierta forma, competir entre ellos, ¿no?, para que no estén por debajo de otras propuestas, de repente, de provincias, de distritos, ¿no? Entonces, se les ha separado para que tengan mayores opciones a alcanzar el financiamiento o, en este caso, financiamiento al 100%. Siguiente, por favor. Excluidas del procedimiento de resultados. Bueno, se firman convenios y siempre hay entidades que no cumplen, ¿no? Porque, como les comenté hace un momento, firmar un convenio en el marco del FID implica que ustedes tienen que cumplirse estas obligaciones, ¿no? Básicamente es la presentación de informes semestrales en el caso de inversiones y en el caso de las preinversiones para el siguiente, para este concurso 23, también estamos pidiendo una especie de reporte trimestral. ¿Por qué? Porque, pues, los estudios de preinversión tienen una duración mucho menor, entonces hay que estar monitoreándolos con mayor frecuencia. ¿Ok? Entonces, tenemos a la fecha, al reporte que tenía yo ayer, 25 entidades que aún no han cumplido con presentar sus informes semestrales. Ahora, la fecha anterior fue el 30 de noviembre del año pasado. Y aún peor, hay como 16 entidades que deben informes desde el 2021. Entonces, siempre en un concurso, lamentablemente, hay gobiernos locales incumplidos. Pero, considerando que estamos ante un cambio de gestión, no podemos nosotros de ninguna manera castigar a las nuevas gestiones por incumplimientos de la gestión anterior. Así es de que, en este caso, que fue diferente el año 2022, en este caso sí van a poder participar, pero si es que superan toda la etapa de evaluación de admisibilidad, evaluación técnica, calificación y obtienen, quedan en la lista de seleccionados, pues, si para esa fecha en la cual nosotros estamos por publicar la lista de seleccionados, esta entidad aún persiste en el incumplimiento, se le va a tener que exonerar y no va a poder pasar a la siguiente etapa, que es la de suscripción de convenios. Así es de que, se ha hecho esta consideración de casi, además del plazo que tienen, este, antes de la presentación de las propuestas, que ya vamos a ver el calendario cuando cae, un tiempo adicional para poder subsanar. Cabe precisar que el equipo de la Secretaría de Técnica, a quienes tengan este incumplimiento, pues, los va a estar, este, asesorando, guiando en las consultas que ellos tengan, ¿no? Lo que queremos es de que el 100% de propuestas se presente y no tengan este impedimento, ¿no? Y que también, pues, todos los gobiernos locales sean cumplidos. Siguiente, por favor. El agrupamiento, ¿no? Como pueden ver, este cuadro lo que recoge son las tasas de financiamiento, cofinanciamiento para el presente concurso. Está dividido por rubros. El rubro de muy alta necesidad, ¿no? Y de recursos medios y recursos, y de menos recursos, tiene el financiamiento del 100%. Hablamos de más de 1.200 municipalidades, aproximadamente 1.203 municipalidades. Creo que ese es el número exacto. Que, a diferencia de conjuntos anteriores, donde, pues, apenas eran un poco más de 70 municipalidades que pueden acceder al 100%, con la actualización de este instrumento, pues, se ha permitido beneficiar a una mayor cantidad. ¿Qué es lo que se hizo? Pues, básicamente, sincerar la realidad, ¿no? Se evaluó las condiciones, se incrementaron más variables, este, para poder tener un mejor agrupamiento. Entonces, para bien, ¿no? Tenemos la mayoría de gobiernos locales, pues, acceden al financiamiento del 100%. A ver, aquí, los gobiernos regionales y mancomunidades regionales, pues, ellos sí, por tener mayores recursos, ellos sí tienen que tener un cofinanciamiento, ¿no? Así es de que, igual, ellos tienen que aportar y demostrar que tienen esa capacidad presupuestaria para poder firmar un convenio. Pero esto es referencial para ustedes, porque tanto en el ámbito de mancomunidades, este, salvo que haya el placer de la misma mancomunidades regionales, sí hay que considerar estos porcentajes, pero para zona de fronteras y para los gobiernos, este, mancomunidades locales, pues, el financiamiento, como les decía en ese momento, es al 100%. Siguiente, por favor. Bueno, aquí entiendo que es básicamente el detalle de lo mismo, ¿no? En el caso de los que están presentes en esta reunión para quienes hemos convocado, pues, ya como que esta parte hay que considerarla, ¿no? Pero, de igual manera, hacen al 100% del financiamiento. Entonces, lo que tienen que ustedes concentrarse, básicamente, es en cumplir los siguientes requisitos, ¿no? Porque ya no se les está pidiendo que cuenten con una disponibilidad presupuestal que podría limitar la firma de los convenios. Así es que, bueno, ahora, la siguiente, por favor, creo que ya le corresponde, voy a darle el pase a la coordinadora de gestión del fondo para que ya podamos tocar el monto concursable y los aspectos ya vinculados a la evaluación. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, yo, Vivian, los acompaño hasta aquí, igual quedo atentas a las preguntas y me parece que me tengo que exponer un poquito más adelante. Le doy el paso a mi equipo. Gracias, Vivian. Muchas gracias, Cecilia, por tu ponencia. Cecilia, estimados y estimadas, no se olviden que pueden realizar sus consultas en el chat de esta sala. Vamos a continuar con la capacitación, brindándole el pase ahora a la señora Cecilia Puente, coordinadora general del CIT. Adelante, Cecilia. Continuando con la exposición, con todos, viendo ya, en base a la introducción que se ha dado respecto a las bases de concurso, para este 2023 se está proponiendo el monto concursable de 306 millones, 169.843 soles, de los cuales hay un monto destinado específicamente para zonas de frontera, que son 50 millones. De acuerdo a lo que ya se ha establecido, o sea, quiénes pertenecen a la zona de frontera está definido en el año número 8 de las bases. Bueno, y el saldo es para el concurso general, ¿no? Los 156 millones, 169.843 para el concurso general. Quiere decir que los monto locales en zona de frontera compiten en este monto de 50 millones. Ahora, este monto, también como les ha dicho las bases, puede ser incrementado, que es lo que probablemente va a suceder. Se va a incrementar este monto, ¿no? Próximamente se va a publicar en las bases. Las bases se van a publicar, ¿no? Ni bien, se sean actualizadas en la página del web, ¿no? O sea, como sucedió aquí y también en el peruano. Siguiente, por favor. Bien, ahora, la distribución de este monto, ¿no? Tenemos para el concurso general los 156 millones que se dividen en estudios e inversiones. El mayor, el resto de este monto está destinado para inversiones, ¿no? 156 millones. Para lo que es estudios de preinversión, tenemos destinado 12.833.492, ¿no? También tenemos en cada rubro, rubro A, rubro B, siempre el rubro A, que es la mayor cantidad de gobiernos locales que tienen. Es decir, 8 millones, casi 9 millones, 8.983.000. Y también en este rubro compiten las mancomunidades municipales, ¿no? Que es justamente el único objetivo de esta capacitación. Para los rubro B, gobiernos regionales y mancomunidades regionales, el monto es de 3.150.047, ¿no? Para propuestas que se presenten de estudios, ¿no? Para elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil o fichas técnicas, ¿no? Aquí, bueno, la importación que hay que tener en cuenta es que hay un límite para el financiamiento por propuesta, ¿no? Una propuesta de un estudio, ¿no? Para elaboración de un estudio de preinversión no podrá exceder las 107 unidades y posibilidades tributarias, ¿no? Como vamos a ver ya más adelante para ver específicamente el monto, ¿no? Que no puede ser repasado. La siguiente, por favor. Gracias. Ahora, con respecto al monto que se tiene destinado para inversiones, ¿no? Que incluyen lo que es proyectos de inversión, el IOAR, de los 243 millones, tenemos para el rubro A, gobiernos locales y mancomunidades municipales, 170.685.445. Y para el rubro B de gobiernos regionales y mancomunidades regionales, 73.150.905 solos, ¿no? Que van a estar dentro de ese 18 presupuestario. Ahora, también igual hay límites para el financiamiento o financiamiento por propuesta de un proyecto de inversión que no puede exceder las 1.900 unidades y posibilidades tributarias. Y para el caso de la IOAR, no podrá exceder las 851 unidades y posibilidades tributarias, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, ahora, para lo que es zonas de frontera, ¿no? Como justamente el motivo de esta capacitación, los gobiernos locales ubicados en zonas de frontera, que son 96 que tenemos identificados de acuerdo a la información remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Bueno, estos gobiernos locales también, de los 50 millones, tienen para postular en un estudio, se va a destinar lo que es 1.250.000. Y para el financiamiento de inversiones, 48.750.000. En este caso, todas las propuestas que postulen son de financiamiento, es decir, se financia el 100% de las propuestas, ¿no? Aquí vemos cómo está distribuido más o menos los gobiernos locales en zonas de frontera. Bueno, la mayor cantidad de gobiernos locales se concentra en Puno y Loreto, ¿no? Que son los que tienen más, más estrictos en zonas de frontera. El siguiente, por favor. Bien, bueno, como les mencionaba, dentro de cada tipo de propuesta, ¿no? Porque son tipos de propuestas que tenemos para la evaluación de estudios de preinversión, una propuesta no puede, o sea, el monto que solicite en su propuesta al FIT, para ser financiado por el FIT, no puede superar las 107 unidades impositivas tributarias, es decir, 529.650, ¿no? Este estudio puede ser el nivel de perfil, 830, ¿no? No, pero no puede superar el monto que solicite, no puede superar 529.000. Ahora, para proyectos de inversión, ¿no? Aquí se aplica, es el monto de inversión total actualizado, es decir, lo que está registrado en el Banco de Inversiones, no puede superar las 1.915 unidades impositivas tributarias, es decir, su proyecto como tal, el monto actualizado del proyecto no puede superar las 9.479.250, ¿no? Aquí no es lo que solicita el FIT, sino el monto en sí de su proyecto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ya que si son proyectos que superan, en este hecho no van a poder registrar la propuesta, ¿no? Y esto va a aplicar para todos los reglas regionales y locales, ¿no? Tanto en el concurso general, como en el señor puntero. Para el caso de la CIOAR, aquí sí es el monto solicitado, el FIT, no puede superar los 4.212.450, ¿no? Las 851 unidades. Esto todo está también establecido en las bases, ¿no? Y pueden revisarlo con mayor detalle. Pero es como resumen para que lo tengan en cuenta, ¿no? Para todos los regionales y locales. Siguiente, por favor. Bueno, gracias. Ahora, ya pasando a la segunda sección, ¿no? Porque la primera es la parte de ya. Ahora entramos al procedimiento del concurso, ¿no? El registro, los documentos que se van a solicitar, así como la tabla de la ción, y culminando ya con la publicación de resultados. Vamos a ver la siguiente, por favor. Bien, el concurso, entonces, como también se mencionó en la introducción, el FIT tiene como prioridad de seis servicios, ¿no? Perdón, nueve servicios que están priorizados, ¿no? Servicios de salud básica, nutrición infantil, educación básica, gestura vial, saneamiento, electrificación rural, gestura agrícola, telecomunicación rural y apoyo al desarrollo productivo, ¿no? Entonces, en este concurso 2023 se van a intervenir todos estos servicios, siendo los objetos de las propuestas que podrían presentarse estos cuatro que se ven aquí en pantalla. Elaboración de estudios de inversión, enseñarles de perfil o estudios técnicos, elaboración de expediente técnico o documento equivalente y ejecución física de proyectos. Ejecución, puede ser que solamente sea ejecución física de proyectos de inversión para el caso de que ya tuvieran su expediente técnico aprobado. Y la ejecución física de las I.O.A., ¿no? Que también deben tener su documento aprobado. Entonces, debe tenerse en cuenta esto para saber, al momento de hacer su registro, pueden postular solamente en estos servicios utilizados. Ahora, dentro de estos también existe una clasificación, ¿no?, de las tipologías, ¿no? Trabajamos en el marco del invierto, recordemos, entonces hay una clasificación funcional y también programática y dentro de cada sector y dentro de cada servicio también se detallan las tipologías, ¿no?, que se han considerado. Entonces, si queremos ya ver un poquito de detalle, por ejemplo, en salud, qué tipologías pueden entrar, hay que revisar el anexo número 5A de las bases. Ya, ahí se puede ver específicamente hasta qué tipologías pueden postular al concurso, ¿no? Ojo que esto tiene que tenerlo claro porque si ponen alguna que no está contemplada, dentro del anexo 5A, pues, lamentablemente no va a poder pasar. O sea, podría registrar, pero no podría pasar al segundo filtro, ¿no?, después de la evaluación que se realiza. Siguiente, por favor. Bien, ahora, las propuestas, cuántas propuestas puedo presentar yo al concurso, ¿no? A ver, cada entidad, ¿no?, como gobierno local o final, puede presentar hasta cuatro propuestas, de las cuales dos propuestas como máximo pueden ser de, para elaboración de estudios de preinversión, perfil de fichas técnicas, y hasta dos pueden ser para elaboración de expediente técnico, y ejecución física de proyectos de inversión, o también para ejecución física de inversiones, ¿no?, que abarca proyectos de inversión o de I.O.A., ¿no? Entonces, son cuatro propuestas máximo, dos de estudios, dos de inversiones, las que puedo presentar, ¿no?, que no es claro eso, puedo presentar hasta cuatro. Entonces, a la hora de que van haciendo ya su cartera, ¿no?, de propuestas que podría presentar al concurso, tengan en cuenta eso. Bien, ahora, en la siguiente lámina, vamos a poder ver, de estas cuatro que presentamos, cuántas podría financiar el fondo. Siguiente, por favor. Entonces, si bien es cierto, puedo presentar hasta cuatro, el fondo, como tal, solamente me podría financiar como máximo hasta dos propuestas, ¿no? Esto con la finalidad, pues, de que no solamente más entidades tengan acceso, ¿no?, a poder acceder a los recursos del fondo. Entonces, de estas dos propuestas que podrían ser financiadas o compitenciadas, claro, debe haber cumplido con todos los requisitos y superar todas las etapas. Solo una puede ser para estudio, ¿no?, para elaboración de estudio para inversión, y solo una para lo que es elaboración de expediente técnico y ejecución física, o solamente ejecución física de proyecto o de I.O.A., ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, puedo presentar cuatro, máximo, aunque no se han estado preguntando al correo esto, ¿no?, si pueden presentar más, si pueden presentar, pero máximo se le puede financiar un estudio y una inversión como máximo, claro, si está dentro del orden de operación correspondiente. Ahora, también preguntan, ¿no?, ¿qué pasa si las dos todas han pasado, no?, ¿cómo se selecciona? Se selecciona la propuesta que haya obtenido el mayor puntaje total, ¿no?, para escoger cuál es la que accede al financiamiento o al cofinanciamiento, ¿no? Bueno, en el caso de una frontera en las comunidades municipales, va a ser 100%, ¿no? Entonces, ahí solamente hay que esmerarse en tener propuestas de la mejor calidad, justamente para que puedan acceder a los recursos del fondo. Ahora, si luego de esta distribución, ¿no?, de los recursos iniciales que darán saldos, se podría redistribuir en el financiamiento de una propuesta solamente de inversión, una adicional de inversión, ¿no?, si estuviera, si quedara, por ejemplo, dos propuestas de inversión y luego de la redistribución de saldos que dara todavía algún recurso y alcanza para cubrir una propuesta, se va a empezar con una inversión, ¿no?, y esto ya se detalla. Más adelante, en el numeral 4.11.2 de las bases. Siguiente, por favor. Ok. Ahora, el concurso como tal consta de estas etapas que se ven en pantalla. Las actividades preparatorias, que justamente estamos en la etapa de actividades preparatorias que ya se aprobaron las bases, ya estamos en difusión de bases, también este evento es parte de la difusión. Estamos también en absolución de consultas que ya nos vienen realizando a través del correo FIT, y va a seguir hasta, durante todo el proceso, el registro también de propuestas. El registro de propuestas que inicia el 2 de marzo, que va a salir el 22 de marzo, luego viene la evaluación de estas propuestas. Finalmente, los que superaron la evaluación técnica van a pasar a la suscripción de convenios y finalmente ya culmina con la transferencia de recursos, ¿no? A cada un día que fuera seleccionada, que fuera ganadora del concurso. Ahora, con respecto al registro de propuestas, ¿no? ¿Quiénes pueden participar? Tanto las entidades incorporadas como las no incorporadas, ¿no? Recordemos que el registro de propuestas se realiza solo a través del aplicativo informático, ¿no? No hay nada de envío físico, de información por correo, no. Todo eso a través del aplicativo informático del concurso FIT 2023. Entonces, las entidades incorporadas al invierte acceden al aplicativo FIT del concurso a través del usuario y contraseña del banco de inversiones que se le otorgó al responsable de la unidad formuladora, ¿no? Entonces, en caso que hayan cambiado su responsable de la unidad formuladora, deben asegurarse que ya esté registrado debidamente en el banco de inversiones, ya que con esos accesos van a poder ingresar, así como ingresan al banco de inversiones, también van a poder acceder al aplicativo del concurso, ¿no? En caso de las entidades no incorporadas, estas pueden acceder al aplicativo FIT a través de la unidad ejecutora, ¿no? Porque no tienen unidad formuladora, tienen unidad ejecutora. Entonces, ellos deben realizar el registro del responsable de su unidad ejecutora en el banco de inversiones, ¿no? Si es que no lo han hecho, por favor, con anticipación deben hacer ese registro, deben solicitar el registro de la unidad ejecutora en el banco de inversiones hasta siete días calendario antes del inicio de la etapa de registro, ¿no? Para que pueda haber tiempo para que registren debidamente las propuestas, ¿no? Ahora, también se recalca que las entidades no incorporadas, para poder registrar ya las propuestas como tal, recordemos que estamos trabajando ya en el marco del IRP, Sistema Nacional de Programación Multimensional, en el curso de inversiones deben tener un convenio suscrito como una entidad incorporada al invierto, ¿no? Para que puedan sus propuestas estar enmarcadas, ¿no? En la base legal justamente del concurso, ¿no? Pero esta fecha deben tener en cuenta y verificar los convenios que tengan las no incorporadas con las entidades incorporadas para que puedan registrar y participar en el concurso, ¿no? Aquí también hay que tener en cuenta, por favor, la fecha límite es el último día que indica el cronograma y el plazo es hasta las siete de la noche. Entonces, no esperemos, por favor, a la última hora para estar llenando las propuestas, ¿no? Si ya tenemos información, ya sabemos que vamos a participar, con qué propuestas, hagámoslo con tiempo y no esperemos al final ya que siempre a última hora se sobrecarga o puede haber algún inconveniente, ¿no? Porque ya está dado este plazo, ¿no? El último día a las 19 horas, siete de la noche, se cierra el aplicativo, ya no, ya está programado el sistema y no van a poder registrar después de esa hora, ¿ya? Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a las mancomunidades, ¿no? Que es justamente el único objetivo de este evento, por lo tanto, las mancomunidades regionales y municipales deberán tener ya suscripción vigente, ¿no? En el registro de mancomunidades municipales que mantiene la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? La PCM cuenta con más registros, más ellas proveen la información que tienen al FIT, ¿no? Y nosotros tenemos una lista, ¿no? De las mancomunidades regionales y municipales, cualidades que están inscritas. Entonces, aquí se recalca que, por favor, si hubiera habido algún cambio, alguna actualización, ¿no? O sea, una mancomunidad nueva que recién se está hecho en registro, por favor, se recalca que verifiquen que ya tengan la inscripción o hagan las gestiones con tiempo para inscribir a la mancomunidad en el registro de mancomunidades que tiene la PCM, ¿no? Pues, repito, ellos deben de tener la información ya en su sistema y esa información nos la transmiten a nosotros. Porque ha pasado en el concurso anterior que a última hora estaban haciendo registro y no estaban registradas, ¿no? En el PCM, entonces, no podían participar. Entonces, verifiquemos con la debida anticipación todos estos trámites que son administrativos, ¿no? Pero que son importantes para la debida participación porque así se reconoce, ¿no? Quienes conforman la mancomunidad, ¿no? Quienes que presiden la mancomunidad y todo ello debe estar en línea, ¿no? Con la información y las obligaciones que está asumiendo la mancomunidad en caso de salir y seleccionar alguna de sus propuestas. Ahora, para postular al concurso FID, En el caso de las mancomunidades regionales, postula o participa el gobernador regional elegido como presidente del comité ejecutivo, ¿no? De esta mancomunidad regional. Ellos presentan la solicitud, ¿no? A nombre de la mancomunidad regional. Para esto se está detallado el formato número 001B de las bases, ¿no? En el caso de las mancomunidades municipales, quien presenta la propuesta es la municipalidad cuya alcalde ha sido elegido como presidente del consejo directivo de la mancomunidad, ¿no? En representación de esta mancomunidad, ¿no? También debe llenar el formato 001B de las bases del concurso, ¿no? Y como acceden, en el caso de mancomunidades, van a utilizar el usuario y contraseña del banco de inversiones que fue otorgado responsable de la unidad formuladora, ¿no? También hay un trámite administrativo que hace la mancomunidad, perdón, el miembro de la mancomunidad que es designado como tal para ser unidad formuladora, es quien va a ingresar, ¿no? Con sus credenciales otorgadas, ¿no? Al responsable de la web, con su usuario y contraseña, y ellos registran ya las propuestas en representación de la mancomunidad, ¿no? Y debe estar, recordemos que también debe estar ya programado, ¿no? En su PMI según corresponde. Igual, la fecha límite es la misma para todos, ¿no? Sí, sí, a las 7 de la noche es el plazo máximo. Siguiente, por favor. Bien, ahora, para ya una vez que están en el, ¿no? Ya pudieron acceder al aplicativo, ya en registro virtual de las propuestas, ¿no? Deberán completar la información que les requiere el aplicativo, ¿no? Entonces, hay información general, los datos de la inversión o de la idea que están postulando y luego adjuntar los documentos que se les pide para cada caso, ¿no? Recordemos que para las entidades que ya están incorporadas, ¿no? Hay información que ya va a ser vinculada automáticamente al banco de inversiones, ¿no? Ya que es esa información que ya cuenta con sus registros. Y luego, también hay una sección en que el aplicativo va a pedir información ya de la propuesta en sí, de los montos que están solicitando al FIT, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el monto de la inversión o de la idea, ¿no? Ya el sistema está programado para identificar qué monto le corresponde a la entidad, ¿no? Eso no se puede modificar. Eso ya está predefinido en el aplicativo de acuerdo a las tasas ya vistas adelante, ¿no? En la presentación. Entonces, lo que sí le va a pedir el aplicativo es que puedan completar la información de los montos que van a ser desembolsados con frecuencia anual, ¿no? Recordemos que esa es una inversión grande, es un proyecto, así decirlo, por ejemplo, de 9 millones, ¿no? Entonces, debe indicar ahí que el desembolso de la inversión que va a ser en cada año, ¿no? Si su proyecto, por ejemplo, dura hasta tres años, ¿no? Debe indicar ahí cuánto se va a desembolsar por el FIT en cada año, ¿no? De igual forma, para la contrapartida, en caso sea una identidad que debe poner un cofinanciamiento, que debe poner un monto de contrapartida, en este caso debe considerarse que, partiendo de qué, cuánto dura la propuesta, ¿no? Si la propuesta está considerada a realizarse en un plazo de hasta 12 meses, ¿no? La contrapartida debe indicar que sea en el año 1 por lo menos el 30%, ¿no? Y el siguiente año y por lo menos el 30% puede ser más, ¿no? Pero si yo no quiero poner el año 1 nada de la contrapartida, pues no le va a permitir el aplicativo. Tiene que poner por lo menos el 30%, ya que hay que asegurar que sean en términos consistentes, ¿no? Pues lo que estamos diciendo es que vamos a ejecutar tanto el monto del FIT como de la contrapartida. Ahora, si la propuesta dura hasta 18 meses, ¿no? Si decimos que se va a ejecutar hasta 18 meses, por lo menos deberíamos considerar el 20% de la contrapartida. Podría ser más de repente, ya va a depender del análisis que hay, la evaluación que haga la entidad respecto a cómo va a llevar a cabo su ejecución, ¿no? Pero por lo menos debería tener el 20%. El siguiente año también por lo menos el 20% podría ser más, ¿no? Y así, sencillamente, en el siguiente año completo, ¿no? La totalidad. Si es hasta 24 meses, debe considerar al menos el 15% de la contrapartida. El siguiente año al menos el 40% y el día sin funcionar. Igual para si fuera hasta 36 meses, el primer año debe poner por lo menos el 10% de su contrapartida. El segundo año el 25%, por lo menos el tercer año, por lo menos el 35% y hasta que complete, ¿no? Bueno, esto se ha dado, se está estableciendo en este concurso, en el caso de que las entidades no cometan estos incumplimientos, ¿no? Porque eso está establecido ya en los convenios, ¿no? De resultar seleccionadas las propuestas, pasaba que las entidades no hacían la incorporación de su contrapartida, según lo que indicaba, según se comprometieron, ¿no? Desde un inicio, no lo existe. Entonces, esto va a obligar a que, de acuerdo a este cronograma, porque esto se va a convertir en un cronograma que firman las entidades ya para sustituir el convenio, ¿no? Al inicio debe cumplirse durante toda la ejecución, ¿no? Porque son compromisos que se tiene la entidad y debería cumplirlos para poder llevar a cabo la ejecución del proyecto hasta su finalidad, ¿no? Y que evitemos que se queden moralizados o que no se cubran los compromisos, ¿no? Bueno, hasta ahí, me parece ya la siguiente. Vamos a seguir con la documentación que se le solicita, ¿no? Para postular. Sí, aquí también, ya doy pase a Rosángeles Zavala, del equipo técnico del PIB, para continuar con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por la ponencia. Estimados y estimadas, no se olviden que pueden hacer sus consultas en el chat de esta sala. Asimismo, la información de las capacitaciones realizadas por el PIB se encuentra en la página web en la sección Inversión Pública, subsección Capacitaciones. Continuando con la capacitación, vamos a brindarle el paso a la señorita Rosángeles Zavala, especialista en gestión del PIB. Adelante, Rosángeles. Muy buenos días con todos, a los funcionarios y equipos técnicos de las entidades de zona de frontera y mancomunidades municipales y regionales que nos acompañan esta mañana, agradeciendo su participación. Y, bueno, siguiendo con la exposición de mis compañeras, dar énfasis en que, en efecto, a través del anexo 007, que conforma parte de las bases, están listadas las mancomunidades municipales y regionales, que es una información que nos provee presencia del consejo de ministro, así como el listado de las entidades de zona de frontera, que están debidamente numeradas en el anexo 008, que también conforma parte de las bases, que espero que hayan podido identificarse a través de estos anexos mencionados. En esta tercera sección, lo que voy a tratar de explicarles es la documentación de la etapa de evaluación que van a proseguir las entidades participantes. Se agrupan en dos elementos, la documentación general y la documentación específica. Esta primera, la documentación general, es importante porque aquí parte la evaluación de admisibilidad, que como ya han explicado, cuáles son estas fases de evaluaciones que están sujetas todas las entidades participantes y que están claramente establecidas en las bases del concurso. Vamos a poder observar que este primer componente, que es la documentación general, se sujeta a la documentación de la solicitud de postulación. ¿Yo soy una entidad de zona de frontera o soy una mancomunidad municipal o regional? Cabe resaltar que, como se ha mencionado en la capacitación, si yo soy una entidad de zona de frontera, puedo acceder al 100% de financiamiento si es que mi propuesta alcanza o supera ambas evaluaciones mencionadas y no tiene incursa la entidad en algún tema de la anunagésima, que también está detallado en las bases. Así mismo, si soy una entidad de una mancomunidad municipal, dicho, si soy una mancomunidad municipal, del mismo modo puedo acceder. La entidad tiene la posibilidad de acceder al 100% de financiamiento. Con ese entendido, aquí vamos a apreciar justamente este componente de la documentación general, donde tenemos la solicitud de postulación, que hace referencia a la solicitud de financiamiento o cofinanciamiento de corresponder, porque hay mancomunidades que, de cierta manera, no van a acceder al 100%, las regionales, como la menciono. Entonces, en este caso, es el formato 001B, que es la mancomunidad, que tiene que, a través de este formato, el cual no tiene que ser modificada, adulterada, o simplemente dar una revisión, si en efecto es el que firma, y si no, si hay alguna duda o hay una inconsistencia con la información que ya está consignada en este formato 001B, porque cabe precisar, esto es generado de manera automática a través del aplicativo del concurso FIT 2023. Si yo tengo alguna duda, no es el presidente de esta mancomunidad, por poner un ejemplo, lo que tiene que hacer la entidad es mandar un correo al FIT arroba mes.go.p con esta observación, y entonces eso se va a corregir a través del aplicativo para que justamente genere el formato adecuado. Por eso es importante, y les vuelvo a reiterar, que la entidad no debe modificar, para adulterar la información que ya está consignada en este formato, porque es una causal de inadmisibilidad, como ustedes la han podido dar lectura a través de las bases. Asimismo, la solicitud 001A es para los gobiernos locales en general, donde casan las entidades de zona de frontera, que es justamente este documento, vuelvo a recalcar, generado a través del aplicativo que tienen que presentarnos. El otro documento solamente se aplica para las mancomunidades, es la carta de presentación, si es una mancomunidad regional, del gobierno regional, o si es una mancomunidad municipal del gobierno local que está designado por esta mancomunidad. Estos dos documentos tienen que ser impresos, visados en cada una de sus páginas, y suscritos por el representante de la entidad, ya sea el gobernador regional, el alcalde, el presidente del comité ejecutivo de la mancomunidad regional, o el presidente del consejo directivo de la mancomunidad municipal, de corresponder. Y tienen que ser cargados a través del aplicativo informático del concurso FIT 2023. Hasta este punto, digamos, aborda la documentación general de estos dos primeros documentos. Sin embargo, también involucra el documento de gestión, el documento de gestión para los que han tenido ya la experiencia de concursar a través del FIT del concurso pasado, el 2022, se les solicitaba un documento para ser cargados a través del aplicativo. En este caso, lo que se ha tratado es de sistematizar toda la información y tomar los recursos que también tiene el invierte.p. Es por ello que, como documento de gestión para las entidades que se les está pidiendo, es que la propuesta que nos presenten para este concurso 2023, dicha propuesta, se encuentre registrada en la cartera de inversiones del módulo de programación de inversiones, del banco de inversiones. Hay un link, inclusive, que aparece en las bases donde enlaza a este módulo de programación multinacional de inversiones, donde la entidad, al ingresar la propuesta que pretende presentarnos, tiene que encontrarse en dicho módulo. De esa manera puede continuar con su participación para el concurso. Es decir, si presenta una idea, un estudio o una inversión, ya sea expediente técnico de ejecución y ejecución, como ya todo el catálogo que ha expuesto con anterioridad cuáles son los objetos de financiamiento que pueden presentar las entidades, este tiene que encontrarse a través de esta cartera de inversiones, este módulo, para poder proseguir con el concurso. Como hace una mancomunidad, esta es para los gobiernos locales en general, la mancomunidad, de cierto modo, tiene que hacer el mismo ejercicio, pero es la entidad encargada de dicha mancomunidad la que tiene que aparecer justamente esta propuesta que nos está presentando el concurso FIT en su cartera. Por eso es que ahí se señala, para el caso de mancomunidades, la propuesta deberá encontrarse registrada en la cartera de la entidad designada para programar las inversiones de la mancomunidad de su PEMB, ¿no? Y ahí se señala cuáles son justamente los numerales que se establecen en la directiva del Sistema Nacional de Programación Multional y Gestión de Inversiones. Entonces, estos datos son importantes para que los tengan en consideración. Entonces, ya hay varias tareas que ustedes ya pueden ir haciendo de cara al inicio, según el cronograma del anexo 003, que también es publicado y conforma parte de las bases, antes del registro de inicio del presente concurso. Ustedes ya pueden ir revisando si su usuario, como he mencionado, Cecilia Puente, ya está activo, funciona correctamente, pueden ir validando esa información, pueden ir revisando su cartera de inversiones y, en efecto, aparece a través de este módulo. Entonces, ya podemos ir avanzando con toda esta información requerida de cara a este primer proceso de la etapa de admisibilidad. Aparece otro documento, que es el documento de conformidad al sector. Es un documento que también conforma la documentación general, pero, sin embargo, es opcional. Primero, solamente aplica para el objeto de financiamiento, ejecución física de proyectos de inversión y este documento ha tenido que ser evaluado por el sector del gobierno nacional correspondiente. Cabe señalar que este documento, como les reitero, es opcional y va a ser potejado por la Secretaría Técnica pidiendo información a la entidad correspondiente, al sector correspondiente, para que nosotros entendamos que, en efecto, haya superado los criterios técnicos requeridos. Este documento también puede ser cargado a través del aplicativo. Todo es en formato PDF. Sin embargo, es un documento opcional. ¿Qué implica que es un documento opcional? Si yo accedo a encargar este documento, evito presentar la documentación específica que voy a señalar más adelante. Sin embargo, si este documento no es corroborado por el sector encargante, por ejemplo, si fue una propuesta del tipo de educación, consultamos con combinado y nos dice, no, en efecto, no cumple con los criterios o venció, etcétera, cuál sea la razón, ya no siguen el proceso de evaluación. Sin embargo, la entidad puede no optar por este documento y proseguir con la documentación específica. Siguiente lámina, por favor, que vamos a ver a continuación. En donde, de manera ordenada, a través de las bases, se encuentran cuál es la documentación específica, haciendo alusión a la etapa de evaluación técnica, que son dos procesos. Esta primera, que es la documentación específica, y luego es la calificación, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, este primer proceso de la documentación específica, que corresponde a la etapa de evaluación técnica, está ordenado en las bases, de cierta manera, por objeto de financiamiento. Tenemos la elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil o fichas técnicas. La entidad que pretende presentar, o que nos presenta propuestas de este objeto de financiamiento, tiene que tomar en consideración la documentación que nos tiene que presentar, que también, como reitero, es cargado a través del aplicativo, que es el formato 05A, que es el registro de idea del proyecto. Asimismo, es la estructura de costos del valor referencial para la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil o fichas técnicas, que está materializado a través del formato 003, que es un formato ad hoc elaborado por la Secretaría Técnica, que ustedes cuando descargan las bases en el comunicado 16 que está publicado en la página del MEF en la sección del FIC, también pueden descargar los anexos y los formatos. Este formato 003, de mismo modo, todos los formatos que son elaborados ad hoc para el concurso no tienen que ser adulterados, solo tienen que ser completados por la entidad con el contenido que corresponda. El otro documento para este objeto de elaboración de estudios de preinversión es el formato de sustento para la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil o ficha técnica, que es el anexo 004, también que pertenece a las bases. De manera transversal, para los objetos, para la documentación específica, perdón, que se solicita en función al objeto o a la propuesta que nos presenten, es importante mencionar que los formatos que involucran, que estén vinculados en el banco de inversiones, la entidad es responsable de verificar que la información de estos formatos registrados a través del banco de inversiones coincida con la información que ustedes nos están cargando a través del aplicativo, porque en el proceso de evaluación los evaluadores van a, digamos, hacer esta revisión necesaria, ¿no? Que sea consistente dicha información. Entonces, tanto el formato 05A como la estructura de costo, que es el formato 003 y el formato de sustento, que es el anexo 004. Ustedes tienen que imprimirlo, visar en cada una de sus páginas, encontrarse sellado y firmado, en el caso del formato 5A por la unidad formuladora, en el caso del formato 003, del mismo modo, tiene que estar sellado y firmado por el responsable de la unidad formuladora y en el caso de ser una entidad no incorporada por el alcalde y en el caso de la anexo 004, del mismo modo, la unidad formuladora, ¿no? Alcalde de corresponder. Para el otro tipo de propuesta es la ejecución física de IOR. Aquí tenemos dos documentos principales, de decirlo de cierta manera, y el resto de documentación que está materializado a través del anexo 005B, que lo vamos a explicar. El formato 07C, que es el registro de la IOR aprobado en el Banco de Inversiones, así como el formato 08C, que es el registro en fase de ejecución. Estos documentos, de igual modo, tienen que ser presentados, impresos, sellados y firmados por el responsable, en el caso del formato 07C, por la unidad formuladora, y el formato 8C, por la unidad ejecutora de inversiones. Entonces, la documentación técnica obligatoria, que está listado a través de este anexo 005B, que conforma parte de las bases, ustedes van a poder encontrar cuál es la naturaleza que aplica para este concurso, es decir, si es mejoramiento, si es amplia. En este caso, perdón, como decía, rehabilitación, entonces, optimización, etcétera, de corresponder. Eso está detallado en este anexo 005B, entonces, la entidad participante no solamente tiene que ver cuáles son los servicios priorizados, por ejemplo, no está permitido servicios ni seguridad pública, limpieza pública, residuos sólidos, etcétera, porque ese catálogo se encuentra en el anexo 005A. Asimismo, esta información se complementa con el anexo 005B, donde ustedes van a encontrar el checklist, todo el listado de documentos técnicos mínimos obligatorios para esa propuesta que nos están presentando el concurso. Entonces, es importante también revisarlos. Como tercera propuesta que tenemos, es elaboración de expediente técnico y ejecución física. Aquí tenemos el formato 7A, que es el registro de proyectos. También debe ser visado, sellado y firmado por la unidad formuladora. Asimismo, tenemos el último estudio de preinversión o ficha técnica. Este documento también debe estar visado en cada una de sus páginas, sellado y firmado por responsables de la unidad formuladora. Y adicionalmente, el complementar el listado de información que se requiere, de documentos que se requiere, que están establecidos a través del anexo 005B para ese objeto de financiamiento para el servicio priorizado que ustedes nos están presentando. Siguiente lámina, por favor. Y finalmente, como cuarto objeto de financiamiento o cofinanciamiento, tenemos la ejecución física. Como tal, aquí tenemos el formato 8A, que es el registro en la fase de ejecución. También visado en cada una de sus páginas y sellado y firmado por responsable de la unidad y ejecutor de inversiones. El resumen ejecutivo, de igual modo, sellado y firmado por responsable de la unidad formuladora, que en el fondo lo establece en el marco de la normativa vigente del registro del formato 7A, y el informe de consistencia de la conciencia técnica y el dimensionamiento del estudio de preinversión. De igual modo, visado en cada una de sus páginas y si llega informado por la unidad formuladora. Y adicional a ello, la documentación que se requiere en el anexo 005B para este objeto de financiamiento. Puede ser muy redundante lo que menciono, que esté firmado y sellado, porque muchas de las propuestas que se han presentado en los concursos pasados, como lecciones aprendidas, y que es el documento que le hacía mención a la Secretaría Técnica, que los invito también a darle y por ende dejar de participar en el concurso. Porque puede ser muy trivial el olvidar una firma o un sello que no esté visado en alguna de las páginas para ser una causal, en este caso de no atendible, por encontrarse en la segunda fase de evaluación. Entonces, por eso es importante, no solamente el contenido que es el fondo, sino también la forma y cómo ustedes le dan legitimidad y validez a estos documentos que nos están presentando. ¿De acuerdo? Como les reiteraba, la entidad también tiene que verificar que los formatos 8A, los formatos 7A, etcétera, estén en el marco de lo que también está registrado en el Banco de Inversiones. ¿De acuerdo? Consideraciones puntuales que tenemos que tener para la presentación, que cotejemos que en el fondo el que está refrendando los documentos sea el que aparece, la firma sea coincida con la red NIEF, también que los documentos podrán ser firmados de manera manuscrita o con firma digital si es que tuviese la entidad. Y asimismo que los formatos no pueden sufrir modificaciones de contenido o de sentido del documento, ¿no? Y la veracidad es como una declaración jurada del contenido que ustedes nos presentan a través de la documentación. Es por eso que la veracidad de la documentación presentada es estricta responsabilidad de cada entidad. Siguiente, Léamina, por favor, Vivi. Bien, este es un poco los dos tipos de evaluaciones que tenemos. La evaluación de admisibilidad, que en el fondo va a buscar que la entidad haya cargado a través del aplicativo informático esa documentación general que les hice mención. Y la evaluación técnica abarca dos procesos. La documentación específica que abarca esos checklists según el objeto de financiamiento que va a presentar la propuesta con el anexo 005B también. Y el segundo proceso es la calificación de criterios de evaluación, donde en el fondo cuando ha superado la etapa de admisibilidad, superado la documentación específica, se viene a tomar el puntaje total de la entidad con ciertas líneas de evaluación que vamos a ver en la siguiente lámina, por favor. Bien, este comprende al segundo proceso de la etapa de evaluación técnica. Aquí podemos ver cuáles son las líneas de evaluación, de calidad técnica, articulación de las propuestas, si está una ubicación en zona de frontera. Entonces, yo soy una entidad en zona de frontera. Superé la etapa de admisibilidad, superé la etapa técnica con referente a la documentación específica y a mí me corresponde un puntaje de 100 puntos por ser una entidad en zona de frontera y donde me encuentro estoy en el anexo 008, una validación interna que hace el aplicativo. Asimismo, si soy una mancomunidad municipal o regional, de cierta manera también tengo una calificación de 100 puntos y estos son los pesos, es decir, las ponderaciones que se otorgan. En la siguiente lámina, por favor, vamos a ver de manera lineal, gracias, los componentes que hemos visto en este cuadro anterior, que son las líneas de evaluación con los ponderadores, los 5%, el 0,5, el 50%, el 10%, el 5%, etc. El puntaje total va a ser calculado a manera de resumen, básicamente, aquellas entidades que hayan superado el criterio de calidad técnica con 50 puntos, todas van a tener 50 puntos. Si yo saqué 80 puntos, a todas se van a clasificar con 50 puntos, de modo de uniformizar y dar validez a los otros ponderadores que se han mencionado en las líneas de evaluación para el concurso FIT 2023. Que también es importante que todas, es lo que mencioné, que todas las propuestas que superan el puntaje mínimo de criterio de calidad se les asignará el 50 puntos. Mínimos tienen que obtener 50 puntos para poder seguir evaluando las otras líneas de acción. Así mismo, cabe señalar que existe un esquela. Este es un documento que se otorga a través del aplicativo informático y donde el evaluador emite un criterio técnico y le menciona a la entidad por dicha propuesta, porque tienen todos un código de solicitud, porque no fue seleccionada. ¿Y en qué etapa? Entonces, ustedes tienen la opción de descargar esta esquela en PDF. Son 60 días calendarios para que ustedes puedan descargar, contabilizados luego de la publicación de los resultados. Así que la información es transparente y las razones también van a estar expuestas en dicho documento. Siguiente lámina, por favor. Bien, hasta ahí, digamos que es que llegamos a los puntajes totales y cómo obtenemos los resultados de la evaluación. Básicamente, hacemos primero un orden de prelación en función a este puntaje total que hice en mención. Todos obtienen su puntaje total. Hay un orden de prelación de estas propuestas, tanto de los estudios como de las inversiones. De cierta manera, ya había comentado un poco Cecilia, que en el supuesto de que si dos propuestas o de que dos propuestas o más propuestas igualen en puntaje, se va a hacer el desempate justamente de estas propuestas, aquella que ha obtenido mayor puntaje. Entonces, ¿cómo hacemos este orden de prelación? Aquí, digamos, de cierta manera, hemos tratado de listar este orden. Primero, es a favor de aquellas entidades que han obtenido mayor puntaje en el criterio de articulación de las inversiones. Si hay un empate con estas, va a hacer el desempate a favor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de ubicación de fronteras. Si el empate persiste a favor del solicitante, que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de calidad. Si aún así continúa, se hace el desempate en función a la constancia de registro que ustedes tienen al momento de postular con respecto a la fecha y hora. No hemos tenido experiencia que hemos llegado a ese nivel. Normalmente siempre hay un orden ya determinado en esas primeras, pero siempre se da, puede existir el caso, ¿no? Y es importante que también ustedes lo conozcan. Siente la mina, por favor. En esta línea de los resultados de evaluación, una vez que hemos ordenado bajo el criterio que les hago mención y se han designado los fondos en función a los rubros que están establecidos o en el caso de fronteras que tiene un monto ad hoc, lo que se prosigue con los saldos, con los saldos que quedan, es redistribuirlos. ¿Cómo se redistribuye? Aquí, digamos, en esta lámina podemos apreciar que, como se menciona, si existen saldos en cualquiera de los rubros o subrubros, así como en el monto asignado para gobiernos locales en la zona de fronteras, todos estos montos, digamos, se juntan en una sola bolsa y se asignan para cubrir otras propuestas. ¿Cómo? A través del primer, con este orden. Primero, proyectos de inversión. Segundo, IOR y finalmente los estudios. Con este orden se hace la redistribución de saldos que hayan quedado en estos rubros o inclusive en la bolsa de zona de fronteras. Y luego de ello, si aún a través de esta primera restricción quedan saldos, se empieza asignando a través del rubro B, que son los gobiernos regionales y mancomunidades regionales, y así por luego por rubros de necesidad, que son los subrubros, de continuar existiendo saldos, básicamente se va a redistribuir para el financiamiento o cofinanciamiento ya de inversiones. Finalmente, si es que aún sobraran saldos, ese gachito de monto se va a utilizar para los próximos, para el próximo concurso que desarrolle o convoque el CIT, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Fin. Hasta ahí sería mi participación, Vivi. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Rosángela, por tu ponencia. Estimados y estigmas, no se olviden que pueden realizar sus consultas en el chat de esta sala. Ahora, para ponerle ya fin a las ponencias, vamos a brindarle el pase a la señora Cecilia Valdivia, secretaria técnica del CIT, para que nos esponja sobre el cronograma del concurso CIT 2023. Adelante, Cecilia. Gracias, Vivian. Sí, continuando con el cronograma, ¿no? Este, como mencionaron ya, se ha establecido en las bases en el anexo número 3, ¿no? Estamos en la etapa de observación de consultas. El registro virtual empieza el 2 de marzo. El 2 de marzo ya estaría empezando el registro virtual de las propuestas hasta el 22, hasta el 22 de marzo, ¿no? Y luego ya continuamos con la evaluación de propuestas desde el 23 de marzo hasta el 18 de mayo, ¿no? Que ya tendríamos la publicación de la lista de propuestas seleccionadas. Luego de lo cual, tenemos ya para las que resulten seleccionadas, la presentación de documentos obligatorios para la firma de convenios, ¿no? Que va desde el 23 de mayo hasta el 27 de junio, que ya deberíamos tener con los convenios suscritos entre las entidades y la Secretaría Técnica del FIT, ¿no? A partir de lo cual, ya con convenios suscritos, empiezan las gestiones para la transferencia de recursos, ¿no? Que estaría programada desde junio, dependiendo del grupo que se vaya conformando, hasta agosto, ¿no? Desde el 15 de junio como máximo hasta el 8 de agosto serían las transferencias que se realizarían, ¿no? En marco del concurso 2023, ¿no? Bueno, esto ahora por encargo de la Secretaría Técnica se les comunica, bueno, en este evento, es algo que recién se está preparando. Hay un monto asignado, hay un nuevo monto que ha sido asignado al FIT, ¿no? Mediante el decreto de urgencia 002-2023 del 13 de enero, ha sido publicado y se ha destinado un monto mayor justamente para este concurso, para el concurso 2023, ¿no? Esto con la finalidad de que, pues, más propuestas o más entidades puedan postular y puedan acceder a los recursos del fondo, ¿no? Y promover el financiamiento de las inversiones, ¿no? A nivel nacional, justamente para promover la inversión pública. Entonces, si bien es cierto, ya tenemos este cronograma, ¿no?, que está aprobado en las bases de diciembre del año pasado, con esta nueva norma que ha salido, ¿no?, esta nueva norma de decreto de urgencia, se están haciendo las gestiones para actualizar tanto las bases como este nuevo cronograma, ¿no? Con el monto que se está incorporando, justamente, al ser un monto mayor, va a requerir también, se esperan que van a haber más propuestas y probablemente también haya un ajuste en el cronograma, ¿no?, una ampliación tal vez en el cronograma para que presenten las propuestas, ¿no? Entonces, esto se les va a comunicar, así que por favor les pedimos que estén pendientes de los comunicados que se emiten en la página del MEC, en la página web del MEC, ¿no?, en novedades de inversión pública y, bueno, comienzo a publicar este, nuevamente ya, una vez que tengamos la aprobación en el consejo directivo, ¿no?, del FID. Aquí sí también, bueno, la parte que está mostrándose en pantalla, es ya las propuestas ganadoras, ¿no?, van a tener que considerar que, en caso alguna de las propuestas seleccionadas no hayan cumplido con la documentación obligatoria para firme el convenio o se encuentran impedidas según la ley 29.5.1, ¿no?, hay un, hay una disposición que indica que aquellas entidades o autoridades que tengan algún, alguna restricción, se encuentran en acto de violencia o algún tema de conflicto, no van a poder recibir recursos, ¿no?, entonces, este, ah, esto ya se establece en la ley, entonces, previo a la transferencia de recursos se hace esa verificación, por eso también hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no?, eso, eso con respecto al tema del cronograma y por favor que estén atentos, ¿no?, a la actualización de este, de este punto. La siguiente, por favor, sí, eso, eso, eso sería todo básicamente, entonces, este, recordamos, por favor que, si tienen alguna consulta específica, de repente quieren saber de alguna propuesta que han presentado, las observaciones, ¿no?, de voz anterior, por favor, dirigirlas a través del correo fit, ¿no?, aromas.2.pe y, este, bueno, estaban por ahí que estaban preguntando también algún teléfono y, bueno, las comunicaciones son a través del, en todo caso, del correo de la central del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, el 3.11.59.30 y ahí tenemos los anexos para dar respuestas, que es el 37.71, 37.78, ¿no?, para poder absorber las consultas que tuvieron, ¿no?, entonces, desde ya, bueno, las gracias por su participación en este evento y también si pudieran compartir con aquellos que no han podido de repente participar en este evento especial de, para los buenos locales que están en zonas de frontera y las comunidades, por compartir, replicar la información y va a haber, va a haber nuevas, este, más eventos, ¿no?, con respecto al fit, cuando tengamos las bases actualizadas, ya, como les comento, con este nuevo monte, también se va, este, se va a programar, se les va a compartir para, este, que puedan tener mayores facilidades, ¿no?, para acceder al concurso. Y, aparte, muchas gracias, Vivian, y gracias a los participantes. Muchas gracias, Cecilia. Agradecemos al panel de expositores. Ahora procederemos a la ronda de preguntas que hemos recibido por parte de nuestros participantes durante la capacitación. Iniciamos con Cecilia. Primera pregunta, Cecilia. ¿Quién presenta la solicitud de postulación en el ámbito de una mancomunidad? Adelante, Cecilia. Gracias. Gracias, Vivian. A ver, la, como lo mencionamos en la, en la capacitación, en el caso de una mancomunidad municipal, quien presenta la solicitud debe ser el, la municipalidad que, que es representante, ¿no?, que representa la mancomunidad, ¿no?, debe estar firmado por el alcalde de esta municipalidad, ¿no?, que es elegido como presidente del consejo directivo de la mancomunidad municipal, ¿no?, esto en el formato número 1B de las bases, ¿no?, esto para mancomunidad municipal, para el caso de mancomunidad regional, ¿no?, de los miembros hay uno que es uno de los gobernadores regionales que es elegido como presidente del comité ejecutivo de la mancomunidad regional y es este el que va a presentar la solicitud, ¿no?, este gobernador regional que es presidente del comité ejecutivo es quien firma la solicitud, el formato 1B y lo presenta, ¿no?, en el aplicativo, ¿no?, hay que tener en cuenta, tanto para mancomunidad municipal como regional, es el que el gobierno local original que representa a la mancomunidad, ¿no?, gracias, Cecilia. Gracias, Cecilia. Siguiente pregunta. ¿Qué se debe tener en cuenta para la participación de entidades en el ámbito de una mancomunidad? Adelante, Cecilia. Ya, a ver, para que puedan participar en el ámbito de una mancomunidad, bueno, primero que una mancomunidad debe tener por lo menos a dos entidades, ¿no?, que la integren, ¿no?, eso es básico. Ahora, para el tema de la determinación del rubro al que pertenece la mancomunidad municipal, bueno, en este caso regional, ¿no?, porque la mancomunidad municipal dijimos que va a participar con el 100%, ¿no?, del financiamiento. Para el caso de las mancomunidades regionales se va a determinar, se va a tener en cuenta, mejor dicho, el gobierno regional que tenga el más alto nivel de necesidad y menos recursos, ¿no?, de todas las que lo conformen. Esto para poder determinar dentro de qué tasa caería, ¿no?, de tasa de cofinanciamiento de una mancomunidad y también al momento de hacer ya la asignación de los recursos, ¿no?, que le va a corresponder. Gracias. Gracias, Cecilia. Siguiente pregunta. Los gobiernos locales ubicados en zonas de frontera, ¿cuántas propuestas pueden presentar al concurso FIT 2023? Adelante. La presentación de propuestas es en general la misma para todos, ¿no?, participen en el concurso general o participen en, o sea, como gobiernos locales en zona de frontera, ¿no? Todos los gobiernos locales igual pueden participar presentando como máximo hasta cuatro propuestas, ¿no?, de las cuales, como dijimos también, pueden ser máximo dos propuestas para elaboración de estudios, que es para inversión, nivel de perfil, las fichas técnicas y hasta un máximo de dos propuestas para inversiones, que pueden ser para elaboración de expediente técnico y ejecución física o solamente para ejecución física de un proyecto de inversión o solo para ejecución física de una IOA. ¿No? Entonces, eso deben tener en cuenta. Pueden presentar hasta cuatro propuestas, incluyéndolos o en las locales en zona de frontera, siendo máximo dos de estudios y dos de inversiones. Ahora, de estos cuatro también máximo se les puede financiar, como decimos, máximo dos, ¿no? Un estudio y una inversión como máximo, ¿no? Eso sería este. Muy bien, gracias. Gracias, Cecilia. Siguiente consulta. La Mancomunidad Regional de los Andes, en el concurso PIP 2022, presentó una propuesta para ejecución en la tipología de apoyo al desarrollo productivo, los cuales fueron descalificados, los cuales fueron descalificados solo porque no figuró el DNI del representante cofinanciamiento. En nuestro caso, es el presidente ejecutivo, el presidente ejecutivo, el presidente de los Andes, en el concurso PIP 2022, presentó una propuesta para ejecución en la tipología de apoyo al desarrollo productivo, los cuales fueron descalificados solo porque no figuró el DNI del representante en la solicitud de postulación para el financiamiento o cofinanciamiento. En nuestro caso, es el presidente ejecutivo, el presente año presentamos, pretendemos presentar nuevamente la misma propuesta, pero nos encontramos con la preocupación de que pase lo mismo, ya que el problema suscitado es un problema del sistema al no jalar automáticamente a la información del número de cofinanciamiento. En nuestro caso, es el presidente ejecutivo. Quisiéramos anticiparnos y consultar cómo se podría hacer para resarcir este inconveniente. Por favor, tomar en cuenta este error del sistema que escapa de nuestra responsabilidad. Adelante. Sí, gracias, Vivian. Bien, al respecto sobre este caso, lo que, bueno, para empezar, hay que tener en cuenta que ya las bases establecen las consideraciones que deben tener en cuenta las entidades al momento que presentan sus propuestas, que están postulando, ¿no? Recuerden que es un concurso, y en un concurso, pues, compiten todos, ¿no? Y compiten las entidades por acceder a un montón. Entonces, si es un concurso, pues, gana el que mejor se ciñe a los requisitos establecidos y el que, pues, cumple con todo, la veracidad y la información tal como se presenta. Entonces, o sea, hay que primero partir de eso, ¿no? En un concurso están compitiendo y, bueno, hay que considerar que ganan los mejores, ¿no? Entonces, ahora, respecto a ello, sabemos, pues, que, claro, el aplicativo registra una información que es proporcionada, como lo comentaba, en la capacitación. Para el caso de las mancomunidades, el aplicativo tiene como insumo información que nos provee la presidencia del Consejo de Ministros, PCM, ¿no? A través de su secretaría. Ellos nos han enviado la información con los representantes de las mancomunidades, los miembros, ¿no? Toda esa información. Y es la que está ahí. Ahora, en caso yo, como participante, ¿no?, de mancomunidad, detecto o veo ingreso al aplicativo y veo que la información no está, no es la correcta, no está actualizada, o hay alguna incongruencia, ¿no? Lo primero que debo hacer es comunicarme con el FIT, ¿no? Nosotros, a través del correo electrónico, damos respuesta lo más rápido que se pueda, dependiendo de las palabras que se tenga, respondemos, ¿no?, las consultas justamente para que puedan participar, ¿no? Entonces, ni bien se detecta alguna incongruencia, comunicarlo a través del correo electrónico, ¿no?, llamar a los, al teléfono, ahora ya estamos en el teléfono fijo del MEC, podrían hacer la consulta ahí, ¿no?, para poder, explicando el caso, se pueda, si fuera un tema de sistema, de actualización, realizarlo, ¿no?, dentro del plazo correspondiente, ¿no?, pero partimos de ello. Hay que comunicarnos, ¿no?, porque nosotros nos basamos en la información que ya está dada, ¿no? Si ustedes ven que no está correcta, pues nos avisan, si no, no tendríamos forma de nosotros poder saber, ¿no?, qué está ocurriendo. Entonces, esa es la mejor forma, ¿no? Recordemos que, pues, las bases ya indican, ¿no?, que la documentación que presenta la entidad es responsabilidad absoluta de él que está participando, ¿no? Entonces, no podemos nosotros adivinar que la información que está ahí, pues, no es la correcta, ¿no? Eso se les recomendaría, por favor, verificar bien cuando están ingresando, ¿no?, de que toda la información esté, esté de acorde y, de no ser así, pues, comunicarla así. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, por la aclaración. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los gobiernos locales que tienen pendientes con el FIT? Adelante, Cecilia. A ver, los gobiernos locales que tienen pendientes con el FIT, bueno, en realidad, pendientes con el FIT, bueno, tendríamos que revisar de todo, ¿no?, porque, o sea, una cosa es que tengan convenios pendientes o vigentes y dentro del marco de cada convenio hay algunas obligaciones que están establecidas, ¿no? Entonces, ya es un tema ya más a detalle que de repente lo pueden ver, lo pueden pedir ya con detalle al correo del FIT, ¿no? Pero, sin embargo, en el marco de este concurso, 2023, recordamos que no hay restricción para la participación en este concurso, ¿no?, al menos para el registro, ¿no? La restricción que se está dando en este caso es, en caso resulte seleccionada su propuesta, no va a poder continuar con la distribución de los recursos, la asignación, ya que, pues, este, tendrían algún incumplimiento, ¿no?, en el caso de sus obligaciones, en el caso de que tuvieran convenios en el marco de los concursos 2019 y 2022, ¿no?, y no hubieran cumplido de repente con la presentación de algún informe celestial o informe de culminación, ¿no?, según sea el caso, ¿no? Solo en este caso que tengamos identificado estos incumplimientos, pues no se le podrá hacer la transferencia de recursos, no podrán ser parte de las entidades seleccionadas, ¿no? Entonces, hasta la fecha tenía un total de 20 entidades, ¿no? Lo que se va a hacer es, antes del concurso, publicar la lista de los que están en estos incumplimientos, ¿no?, justamente se va a publicar y ya con ello para que puedan ponerse al día y tengan el tiempo, ¿no?, en caso, en caso estuvieran en esta lista para que subsanen, ¿no?, y, este, no tengan inconvenientes, ¿no?, en caso de su propuesta llegar hasta el final de la evaluación, ¿no? Si tuvieran alguna consulta específica, de repente alguna municipal, como ya han estado haciéndolo, varias nos han estado preguntando, a través del correo fit, mandan su correo diciendo, por favor, quiero saber si tienen algún, este, algún incumplimiento, algún tema pendiente, y a través de ese mismo medio se les está dando respuesta. Por favor, nada más les recuerdo que cuando hagan sus consultas, por favor, indicar bien de qué entidad, de qué entidad son, cuál es el cargo, porque tiene que ser un funcionario de la, de la entidad el que nos escriba y al que le podamos dar la información sobre la entidad, ¿no?, y algún dato de teléfono de contacto, porque a veces no se escriben y no nos indican bien de qué entidad son, de qué áreas son, ¿no? Entonces, sí, por favor, escribir su consulta al correo, bien identificados, para poder absorber sus consultas. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Siguiente consulta. ¿Dónde puedo verificar si una entidad participó en el concurso, ya sea Foniprel o FIT, y así poder subsanar alguna observación? Adelante, Cecilia. Claro, es lo mismo, ¿no? Si tienen alguna duda, como les decía en el anterior, por favor, revestirla a través de correo FIT, arroba.mef.gov.pe, ¿no?, detallando, por favor, el nombre de la entidad, la región también, porque saben que hay municipalidades que tienen el mismo nombre y saben de diferentes regiones, por favor, lo más claro posible para poder atenderlos con la mayor, a la mayor brevedad, ¿no?, posible. Eso sí se les explica que ya tengan en cuenta ello, ¿no?, con sus nombres, apellidos de la persona, el cargo del funcionario y la entidad a la que representa, así como un teléfono de contacto. Eso sería la forma. Gracias. Gracias, Cecilia. Vamos a continuar con la absolución de consultas y pasamos ahora a consultarle a la especialista Rosángela. Consulta, Rosángela, ¿se puede realizar proyectos de anemia a los gobiernos locales? Adelante, Rosángela. Gracias, Vivi, por la consulta. Bueno, primero señalar que tal como se establece en el numeral 4.2 de la base de concurso FIT, donde se están listando cuáles son los servicios priorizados para el presente concurso, darles una revisión porque, en efecto, como se puse a través del anexo 005A y 005B, ambos complementarios, están los servicios priorizados y está la función, programa, su programa, la naturaleza, la tipología, está, digamos, la característica completa, si la entidad puede presentar cierta propuesta. A la consulta específica que nos hace la entidad, si en efecto puede presentar propuestas en el marco de anemia, tal como está establecido en el anexo 005B, está el servicio priorizado de desnutrición infantil y o anemia infantil, donde el cual se está permitiendo la postulación de ese servicio priorizado de naturaleza de proyecto creación como el objeto de financiamiento o cofinanciamiento de elaboración de expediente técnico y ejecución física, así como el objeto de financiamiento o cofinanciamiento de ejecución física del proyecto. Cada uno, a través del anexo 005B, está alisado la documentación técnica mínima obligatoria que tienen que presentar a una o a la documentación general que también ya, digamos, se explica. Gracias, Bina. Gracias, Rosalía. La siguiente consulta. ¿Cómo se puede habilitar la unidad formuladora de Mancomunidad? ¿Cuál sería el procedimiento, ya que se pretende presentar una propuesta como Mancomunidad? Adelante, Rosalía. Bueno, es una consulta que imagino que surgió en el momento que justo se estuvo exponiendo, porque en el fondo se ha enfatizado cómo es el mecanismo de registro tanto de los gobiernos locales, fronterizos, como de las Mancomunidades municipales y regionales, ¿no? Pero justamente es el espacio para reforzar estas ideas. Para el registro de las propuestas de Mancomunidades, tanto municipales como regionales, recalcar que tienen que ingresar con el usuario y contraseña del banco de inversiones otorgados a responsables de la unidad formuladora. Si soy una Mancomunidad, existe un gobierno local o existe un gobierno regional designado de dicha Mancomunidad. Esta entidad tiene que tener su usuario y contraseña del responsable de la unidad formuladora de la entidad designada por la Mancomunidad. Ahora, que también es importante tener en cuenta que la propuesta deberá encontrarse registrada en la cartera de inversiones. Es un poco lo que hacíamos mención, ¿no?, en el marco de la programación multianual de inversiones. Y justamente si soy una Mancomunidad, esta tiene que encontrarse en la cartera de la entidad encargada de dicha Mancomunidad, designada, encargada de dicha Mancomunidad. Entonces, es el momento para que la entidad, ya sea un gobierno local fronterizo o una Mancomunidad, tome las precauciones del caso y no esperar hasta el día del registro de las propuestas, que también ya tenemos fecha para ello, que se estableció a través del anexo 003 del cronograma del concurso. No esperar esa fecha, sino desde ya. Me comunico con Banco de Inversiones, también tienen un canal. Consulto sin efecto, está habilitado mi usuario y mi contraseña. De no, lo gestiono con anterioridad para no llegar a ese mismo día teniendo inconvenientes al registrar sus propuestas, que son 100% virtual. Toda la documentación es 100% virtual. Gracias, Miguel. Gracias, Rosángela. Siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento para remitir el informe para participar en el concurso? Adelante, Rosángela. Gracias. Bueno, esta consulta se enmarca la documentación inicial, que es la documentación general. Como había señalado, recuerden que más que informe, los nombres que tenemos son el formato 001A de la zona de fronteras o gobiernos locales de general, el formato 001B, que son de las mancomunidades. Esta es la solicitud de postulación que tienes que presentarnos a través del aplicativo. ¿De acuerdo? Aunado a la carta de presentación en el caso de ser una mancomunidad regional o municipal. Y así en lo sucesivo, la documentación general y la documentación específica. Entonces, a la pregunta, el procedimiento es ello. Ingresan a través del aplicativo con el usuario y contraseña según corresponda. Va a haber, cabe precisar, que va a haber una capacitación exclusiva en cómo ingresa el aplicativo, cuál va a ser el interfaz, etc. Pero lo que ahorita queremos o esperamos de las entidades participantes es que encuentren con toda la documentación lista simplemente para ser cargada a través del aplicativo una vez inicie este proceso de registro. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen que tener, reitero, esta solicitud de postulación, la carta de presentación de la mancomunidad de corresponder, deben de tener la documentación general, la documentación específica en función a la propuesta que nos están presentando. Entonces, tienen todos estos días para que puedan ir revisando e ir apelando a toda la información que se requiere. Gracias. Gracias, Rosángela. Siguiente consulta. ¿Dónde puedo visualizar si la entidad o proyecto es de alta necesidad y bajos recursos? Adelante. Gracias. Bueno, esta pregunta ya se enmarca, por así decirlo, en las especificaciones de jerarquía en ponderación, que es un documento aprobado por el Consejo Directivo. Pero puntualmente la entidad tiene que revisar el anexo 002. Este anexo lista las entidades por rubro y estrato. Ahí van a encontrar a todas las entidades, las municipalidades fritales, las municipalidades provinciales, etcétera, gobiernos regionales, su agrupamiento por necesidades y por recursos. Si son de muy alta necesidad, más recursos o de alta necesidad, más recursos, etcétera. Entonces, ese listado lo van a poder apreciar a través de ese anexo 002. Cabe precisar, cabe precisar que si soy un gobierno fronterizo, yo puedo acceder al 100% de financiamiento si es que cumplo a cabalidad los criterios de evaluación que sean. Y si soy una mancomunidad municipal, también puedo acceder al 100% de financiamiento. ¿Por qué digo esto? Porque esta clasificación, este agrupamiento de las entidades por rubro y estrato sirve en efecto para hacer el enlace con la tabla 1 de las bases. En esta tabla 1 están las tasas de financiamiento o cofinanciamiento. Si yo soy de muy alta necesidad o más recursos, me corresponde cierta tasa de financiamiento o cofinanciamiento según esta tabla que hago mención. Pero, como les menciono, las entidades fronterizas y las mancomunidades municipales acceden al 100% de financiamiento o mejor, pueden acceder si o sí, solo si la propuesta cumpla a cabalidad y regulación los criterios técnicos y la evaluación que se solicita para el presente concurso. Gracias. Rosángela, siguiente consulta. Para poder participar además, ¿la entidad debe haber registrado su diagnóstico de brechas? Adelante, Rosángela. Bien, a esta consulta entiendo que la entidad se ha familiarizado con el concurso del 2022 donde en efecto se solicitaba la entidad participante dentro de la documentación de gestión el diagnóstico de brechas o la cartera impresa en PDF, etc. ojo que cada concurso puede cambiar en muchos de los casos se mantienen algunos puntos o algunos documentos sin embargo cada base empieza de hoja a cero ¿de acuerdo? Entonces, dicho ello, para este concurso como se hizo mención el documento de gestión como tal lo que tiene que asegurarse la entidad es que la propuesta que nos presenten se encuentre dentro del módulo de programación anual de inversiones ¿de acuerdo? Entonces, ingresan a este módulo donde está la cartera de la entidad e ingreso el código ¿no? de la propuesta si esta propuesta ya sea idea o ya sea inversión proyecto o llevar, etcétera está dentro de esta cartera va a poder continuar con el proceso de evaluación son parentidades incorporadas entonces si no me encuentro dentro de esta cartera no voy a poder continuar con el proceso de evaluación del concurso de acuerdo entonces no tienen que cargar algún documento lo que ustedes es que tienen que estar 100% seguros de que aparezca su propuesta dentro de esta cartera dentro de este módulo de la cartera de programación multinacional de inversión gracias gracias Rosángela hemos culminado nuestra ronda de preguntas las consultas que no fueron resueltas serán incorporadas en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas con sus respectivas respuestas agradecemos al panel de expositores que nos acompañaron esta mañana con la capacitación presentación de las bases del concurso FIT 2023 zona de frontera y mancomunidades con la finalidad de conocer su percepción sobre la capacitación realizada le invitamos a llenar un pequeño cuestionario de percepción podrán ubicar el enlace en el chat de esta sala este tiene una duración de dos minutos pueden iniciar un pequeño cuestionario de la capacitación de la capacitación estimados y estimadas no se olviden que el enlace para el cuestionario de percepción se encuentre en el chat de esta sala. Gracias por completar la encuesta. Para finalizar queremos indicarles que en la web del MES en la sección inversión pública se ubica la subsección capacitaciones virtuales. En ella podrán encontrar los módulos programación de las capacitaciones, capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje. Asimismo encontrará el cronograma de las capacitaciones del MES. Si tuvieses más consultas o dudas, puedes ingresar a los links de los enlaces que se muestran en pantalla. Consultas FIT, consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Estimados y estimadas, manténganse muy atentos y contacta a los especialistas oficiales del MES. No se dejen engañar. Los únicos canales de contacto que la DG-PMI pone a su disposición es el directorio de la DG-PMI y el directorio del Conectameu. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta pronto.